Esta mañana compareció en corte Johnny Lott, acusado de robarse una patrulla de la policía de Homestead e intentar huir causando un terrible accidente de tránsito. Según el reporte, esto ocurrió en la intersección de la calle 312 del suroeste y el norte de Homestead Boulevard. Un oficial de tránsito ordenó a Lott que abandonara el área, pero este entró en un vehículo policial e intentó huir del lugar. Poco después perdió el control del auto, se estrelló contra una valla del parque J.D. Red. A Lott le impusieron una fianza de 35.500 dólares.